Histórico para Sudamérica, o sea, más allá de lo que dicen los clasificatorios de lo competitivo, el top 6 en TI o el top 8 para algunos, conseguiste que EG se fuera a Sudamérica. ¿Pero ustedes cómo se sintió eso, como peruanos? El hecho de que hayas conseguido una org tan tan conocida como EG y se metiese en Sudamérica solo por ustedes. ¿Yo respondo? Yo respondo. No entendiste eso. Oye, oye. En realidad fue emocionante, ¿no? O sea, fue como que cuando terminó el TI, o sea, como que no fue como que una oferta directa. Un pata de la nada me habla el Discord, que yo no lo conocía, y como que de la nada me habla, no me acuerdo quién, no sé si fue Oscar o fue alguien más, pero me dijo, oye, tal patita te quiere contactar porque está que consigue un deal de EG con ustedes, ¿no? Y así como que dije, qué raro, será mentira, ¿no? Y agarro y de curioso como que entro en mi laptop, entro en mi Discord y comienzo a hablar con él, ¿no? Y prácticamente el chico era como que un tercero que estaba que hacía el trabajo ahí para contactarnos. Y me ofreció un deal que realmente no me agradó del todo. Y como que le dije, sí, 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 está bien. Pero así como que lo entendí un poquito, ¿no? Y después como que yo de curioso como que agarré y me comencé a contactar con la gente directa de EG, ¿no? Y me di cuenta, me enteré que era verdad lo de la oferta, ¿no? Y fuimos conversando en realidad y creo que me sentí emocionado. Me sentí emocionado, pero al mismo tiempo sentía que lo merecía. Que lo merecía tanto yo como mi equipo, ¿no? ¿Qué siente para ti que a ti te importa? ¿Qué te puedo decir? O sea, es un hito histórico, quiero decir, has hecho un hito histórico para... Claro, o sea, es algo histórico, pero por dentro se siente, creo que normal. O sea, en mi opinión. O sea, obviamente que tiene un nombre, ¿no? Detrás de todo eso, ¿no? Pero es como, creo que lo siento como estar en cualquier equipo, a mi parecer. Claro que para algunos es distinto, ¿no? ¿Sentís que incrementó la presión cuando os pusiste este nombre, cuando fuiste el ring team de Sudamérica? A mí no. Tal vez un poco. Tal vez un poco porque es como que llegas... Tienes las expectativas muy altas, ¿no? Y a veces cuando tienes esas expectativas, o sea... Bueno, más que todo de la gente, ¿no? Tú también quieres superar eso, ¿no? O quieres estar a la par. Y creo que tal vez un poco de presión así se puede haber sentido. ¿Para el resto? ¿O es Club Fug? Pero a mí no, realmente. ¿Acerca la presión? La verdad que no. O sea, siempre me he puesto bastante presión en cuando competimos, cuando éramos tan derno ping. O sea, siempre iba con la mentalidad de tenemos que ser el mejor, aunque no lo seamos. Y en EG es igual, no ha cambiado mucho. Yo te volví mejor. No me reconoce, no sé qué me has recogido. Creo que la presión siempre está, aunque sea muy chica, ¿no? Creo que hay un especial como que... No tanto así como del Dream Team, creo que no sentía mucha esa presión. Casi siempre como que he sentido presión simplemente en mí mismo, ¿no? Como que querer dar el mejor esfuerzo de mí, ¿no? Como dar como tu mejor performance, ¿no? En cualquier equipo. Y creo que sí he sentido un poco de presión porque todos decían el Dream Team, etc. de cosas. Y creo que nosotros igual como que pensábamos, ¿no? Que iba a ser un gran equipo, simplemente por renombres, porque... ¿Qué pensábamos? Pensábamos. ¿No somos? Ahí se va acoplando todo, ¿no? Me da igual como que es muy... Es muy lindo. Que me deja la cara, please. ¡Chai, te! Gracias.